bueno entonces ahora estamos en la página 3 y voy a invitarlos para que hagamos un ejercicio un poco más fluido es decir más seguido vamos a interpretar los ejercicios del 1 al 5 les parece del 1 del 1 al 5 pero esta vez de forma consecutiva seguida sin parar vamos a intentar tocarlos tranquilos no hay problema este es un ejercicio de adiestramiento rítmico solfeo rítmico entonces por favor tome su guitarra haga el acorde de sol mayor y tratemos de tocar y solfear al tiempo con la nota sol bueno entonces del 1 al 5 y dice así 1 2 3 y sol sol 1 sol sol 4 sol 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 un sol sol un sol sol un Vamos a seguir Sol, 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 sol Repetimos Seguimos al 4 Repetimos Repetimos 1-2 Sol 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 Repetimos Ahora vamos a intentar tocar directo, desde el ejercicio número 6, intentemos hasta el 10, entonces repito, del 6 al 10, vamos a intentar tocar directo, es decir sin parar, repitiendo cada sistema, cada ejercicio, bueno, entonces ya usted tiene habilidades, usted conoce la lectura, intente cantar y tocar, bueno, listo, entonces les recuerdo que vamos del 6 al 10, vamos, 1, 2, 3, y, 1, 2, 3, sol, sol, un, 2, 3, sol, sol, un, 2, repetimos, sol, sol, un, 2, 3, sol, sol, un, 2, 3, sol, sol, un, 2, 3, sol, sol, un, 2, 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 sol, un, 2, sol, sol, un, 2, sol, un, 2, sol, sol, un, 2, sol, un, 2 1, 2, 3, 4, 1. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Sol, sol, tres, cuatro, un Y seguimos Sol, sol, tres, cuatro, sol, sol Sol, sol, estamos en el nueve, ¿no? Sol, sol, vamos a repetirlo Y Sol, sol, dos, tres, cuatro Sol, sol Vamos a hacer el diez ahora, blancas Sol, 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 sol Sol, repetimos, ¿no? Sol, repetimos Sol, 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 sol Terminamos ahí Sol, y Este ejercicio que vemos acá, el once Blanca y dos negras Es muy importante Cuando veamos el bolero estilo son O antillano Porque los bajos Usualmente hacen esta figuración, ¿no? O sea, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, tum, tum, tim, tum, tum ¿No? Entonces ese modelo de bajo En dos medios Nos vino de la música cubana Y aquí lo adaptamos a la cumbia Al porro Y a esta música tropical Bien, entonces vamos a tocarlo A un tempo lento Cuatro cuartos El once y el doce Once y doce De forma seguida Fíjense que aquí Hay blanca y dos negras Y aquí hay una blanca y una negra Entonces con estos elementos Usted va entendiendo un poco Esta métrica del cuatro cuartos Que estamos estudiando Y usted lo va a aplicar A los géneros y estilos Pues que generalmente se escriben En esta métrica Bueno, y dice así Un, dos, tres, y Sol, 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 sol Repetimos, ¿no? Sol, 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 sol Seguimos, ¿no? Sol, sol, sol Dos, sol, sol, sol Cuatro Sol, 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 sol Cuatro, sol, sol Cuatro, sol, sol Cuatro, sol, sol, sol Cuatro, sol, sol, sol Y, último Sol, sol, A